Bueno, copiemos este texto, ¿vale? Vamos al botón derecho, copiar, nos vamos al Word, botón derecho, pegar. Muy pequeño, ¿no? Voy a seleccionarlo todo. Voy a poner la letra más grande, haciendo clic aquí, poniendo por ejemplo 12. Voy a justificar la sangría de primera línea, que es la de arriba, que voy a poner aquí. Y lo que tú dices, entre esta línea y esta línea, no hay una misma distancia que entre esta y esta. Entre cada párrafo hay una distancia un poco mayor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se cambia es? Esto viene por defecto. Yo lo selecciono todo. Y aquí tienes las opciones más comunes de fuente, del tipo de letra. Y aquí tienes las de párrafo. Si cambio el interlineado, le puedo cambiar a 1,5 o a lo que yo quiera. ¿Vale? Voy a poner 1,15. Y hay una opción aquí, que es quitar espacio después del barárrafo. Que es lo que añade Word por defecto. Entonces, si le doy aquí... Yo no he sido más separada. Yo no he quitado más separada. Así que eso no es. Voy a poner en 1. Sigue que está tan igual. Párrafo. Si le doy aquí, veo todas las opciones de párrafo. ¿Vale? Entonces, ahora mismo está en... El espaciado anterior no está. Y posterior está en 0. Voy a poner el anterior también en 0. Y el interlineado sencillo. Yo creo que con esto... Ya se queda igual. Porque lo que haces es meter un pequeño espacio entre los párrafos. Otra vez. Le doy aquí a párrafo para ver todas las opciones de párrafo. Y le digo que el espaciado anterior y posterior tiene que estar en 0. ¿Vale? 0 y 0. Y le doy a aceptar. Que lo cambie. A mí me gusta probar las opciones. Ver a ver qué pasa. Por ejemplo, si le pongo el posterior de 12. ¿Ves? Me mete otro al línea medio. Entonces, eso es lo que tengo que tocar. Yo aprendo tocando. ¿Ves? 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 ¿Plreen